Amiguitos, voy a hacer un reto como el del otro día de 48 horas con retos y bebés llorones. Ahora vamos a separar los colores. Y así ha quedado todo. Hola, nena. Mira, tú piensa en un color y si yo lo adivino, pues me como el color que sea. Vale. Y después, al revés. Ya sé cuál color es. Naranja. Bueno, nena, ¿cuál crees que es? Sabiendo que eres tú, creo que es el rojo. A ver, pues no. Eh, perdón, me he equivocado con mi color favorito. El naranja. Jova. Sí, nena. El naranja. Ya lo tengo. Amiguitos, es el marrón.